Y seguimos con más informaciones. La Confederación Nacional de Unidad Sindical se sumó a las críticas que formulan sectores que participan en las discusiones para un pacto eléctrico ante la falta de informaciones requeridas al gobierno. Rentería Montero está en directo desde un punto de la capital y nos amplía. Rentería, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pese a las quejas formuladas, el movimiento sindical dejen claro que no se retirará del Consejo Económico y Social. Rafael Pepe Abreu, presidente del Senus, dijo que funcionarios del sector eléctrico del gobierno han evadido entregar las informaciones requeridas a lo largo de las discusiones. No obstante, dejó en claro que pese a ello, el movimiento sindical se mantendrá dentro del foro en el que se procura un acuerdo para solucionar la problemática energética. Nosotros planteamos que independientemente de esas posiciones que se mantienen, nosotros vamos a seguir exigiendo en la mesa que se rindan esos informes, vamos a seguir planteando que se unifiquen las posiciones gubernamentales, que muchas veces lucen dispersas, vamos a seguir demandando un pacto eléctrico que sea abarcativo y asumido por toda la sociedad. La Confederación Nacional de Unidad Sindical también cuestionó la disparidad de opiniones que mantienen funcionarios oficiales sobre el tema. De su lado, el Partido Revolucionario Moderno reiteró que su decisión de abandonar el CES es irrevocable. Porque el gobierno no ha cumplido con las demandas de todos los sectores que participan en ese diálogo, con las informaciones que son imprescindibles para poder tomar decisiones tan trascendentales como las que tiene que tomarse para resolver el problema eléctrico en la República Dominicana. Rafael Pepe Abreu dijo que el estancamiento que muestran las discusiones sobre un posible pacto eléctrico se debe a los intereses que confluyen en el Consejo Económico y Social. Con esta información, retorno al estudio.